¡Suscríbete al canal! ¡Oh, pollo Pepe! ¡Cómo se ve que has comido mucho! El pollo Pepe come mucho, mucho trigo. Por eso tiene grande y fuerte... ¡El pico! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Pollo Pepe, qué gran pico tienes! ¡El pollo Pepe come muchísimo maíz! Por eso tiene grandes... ...unas grandes... ¡Patas! ¡Qué grandes patas, pollo Pepe! ¡Guau! Pero si crees que el pollo Pepe es grande... ¡Mira cómo es su... ¡Mamá! ¡Mira qué grande es la señora gallina! ¡Incluso es más grande que el pollo Pepe! ¡Guau! Y colorín colorado, este entretenido cuento se ha terminado. Y para finalizar, vamos a cantar una canción. Ponemos nuestra manito... Y con la otra hacemos un pollito... ...que dice... ¡Pica, pollito, pica! ¡Pica tu cascarón! ¡Sale a buscar comida! ¡Sale a tomar el sol! ¡Muy bien! ¡Adiós!